Esta horrible Usted no aprende verdad Aquí no entra boludo Mira Bueno 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 Oye oye despacio cerebrito ¿Me dejo yo ahora? No, yo arranco Esta cañuela Me vine comodo Me vine sin calzoncillo Entonces estoy como Una laguna en esos huevos Entonces de nada El copiloto tiene que llevar mate, guiar, gps, todo Seba está de adorno ahí Para mi tiene que ir en el baúl No veo porque no Y si es gigante Es que te hizo rey Eh boludo Probate la segunda clase de manejo ¿No? ¿Qué? Chilo yo me bajo Me beso los patos Amigo Acordate de poner la P atrás Para que no me apuren No hay nada de eso Ya. Tengo una letra corrupta Medio empleo Vamos para... Chávez Un vuelito Estamos arrancando Para Serbia Estamos ahí al chofer Que viene de gira Que agradable sujeto Ya arrancamos el viaje, nos pararon una vez, pero bueno, vamos a ver si... A ver, a ver, ¿qué pasó? Así empieza la película, en de A, porque la película baja todo el auto y... Si, ah, quiere comprarme su salami. ¿Qué es un chorizo, si, ah? Yo tengo una lija, hermano. Acá en mi mercado pago dentro. Ni deves a ver lo que... Compramos algo, Che, cada uno, estamos flamas. ¿Cómo cortamos las cosas, boludo? Una llave, que te cortamos. ¿Está bueno? Está bueno. Yo le dije a Iván, yo le dije, no, no, que compramos un cuchillo, compramos un cuchillo, fraco, estás en el medio de la ruta, no llegan los cuchillos acá Es una banda, si te pido, si me la cortás, tipo, en laxito, como para ir picando No, no hay problema Un genio Hombre que resuelve Es una piñata de colesterol Me encanta Pará, pará, flaca, flaca A ver, abre la boquita, mi rey Está horrible Creo que solo a DJ Iván Tobar se le ocurre ir y pedir una pizza de pancho, hermano Pero vos dijiste que sí, chaco, haces este cargo No, ustedes me dijeron pizza de salchicha, cosas que solo suceden en un pueblo que están en medio de la luna, la buena No, nosotros en una pizzería pedimos pizza de pancho, vamos al pancho a pedir un pancho de pizza No, un pancho de pizza Ah, está bien, está bien, está bien Ay, 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 con el café Me son cosas que te quiere Masse te quiere ... Chumba, chumba, chumba Chumba, chumba, chumba Es un frío 30 de calor allá de mí El citado y chumba, chumba, chumba Los creadores de contenido de ustedes Con Cancá quiero contar Coca Fernández y Coca, Coca Tengo que manejar, boludo. No, no, no. No, no. La salida va a agarrar el hielo. Hoy en Art Attack, clases con... No, no, no estoy sacando. ¡Ay, Dios! No, no, no. Hacete el corte de trapera. Acá hay maquina. No, no, para. Es un muero. Pero quedando aquí. Dale, flaquito. Imagina, llegá. Somos los Avengers. Sí, nada, vamos. Me he hecho un Avengers. ¡Mрах, blablabla! catataca sortit Fue un re nochon Seba esta ahi, tratando de chamullarse a un chico ¿Como se llama? Elber ¿Como? Elber ¿Saludamos para Youtube? Todo bien ¿En ese avión se joda? Por todos lados nos vimos Por todos lados, escucha, tomaron mas de una cerveza Más de dos Un fernesin Un fernesin Chicos, buenas noches guacho Ponemos un cuadrado negro Ese que edita el video Eh compa, grabame a mi Yo, el mio, gritea Siempre de Chave, eh, marcha Chave, hola Te pones en mi guitarra Ay, no te amo No me vas a chocar, marcha No te amo 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 Tomate el oro con la llave, bol** Le preguntamos encima, viste Ya esta, ya esta No te amo 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 Yo no fumo, yo tengo asma, oficial Bueno Cesar, esto es asi, ahora Alla abajo Cesar, me chate El tag que no encontraron No, no No entiendo porque te paran por cirujas, bol** Bravo, te pararon rey